Hola a todos, en un vídeo anterior os enseñaba el diseño de un comprobador de pilas o baterías CR18650 las típicas de 3,7 voltios de los packs de baterías de ordenadores portátiles y similares un tipo de batería hoy en día bastante en desarrollo, la vamos encontrando cada vez en diferentes sitios pues bien, veíamos la placa realizada con una placa multiperforada la típica multiagujero donde vamos soldando las diferentes pistas que necesitemos y veíais el diseño con las 6 resistencias, los 5 diodos LED, los diodos rectificadores 1N4007 o similares veíamos la placa, las pistas y demás pues bien, en este vídeo lo que vamos a ver es la caja era un montaje que quedó bastante bonito, la verdad, bastante útil para el tema de comprobar las pilas y por qué no aplicarle una caja de montaje para solucionar el tema de la placa para que la placa no esté completamente al aire y tengamos riesgo de cortocircuito y demás pues bien, para hacer la caja lo que he hecho es utilizar componentes que tenía poco por casa componentes reciclados de otros montajes, cosas que tenía pues bien, la caja, lo he dicho, es una caja que anteriormente estuvo dedicada a otro diseño a otro montaje, por lo tanto todavía le quedan los agujeros del diseño anterior lo desmonté y ha valido para este vamos a verla por dentro abrimos y aquí lo tenemos lo que tenemos en el interior es la placa que veíamos en el diseño anterior el terminal de negativo, el cable de negativo, cable negro con un terminal faston faston de los de tipo U para poder colocar en el tornillo he colocado un trocito de chapa para el negativo de la pila con un tornillo y un remache que realice la función de contacto tal como veis la chapa pues sencillamente lo que tengáis por casa yo he utilizado chapa de aluminio que tenía unos ángulos de aluminio de un desguace de de un mueble que tuve hace años pues bien, el trocito de chapa de aluminio lo he recortado y se adapta perfectamente al terminal negativo de la batería tal como veis para el terminal positivo que lo tenemos en este lado sacamos el cable rojo a otro terminal faston en forma de U este está unido a un tornillo el típico tornillo clásico con dos tuercas para poder sujetar adecuadamente el terminal y la parte móvil está conseguida con otro tornillo una arandela y un trocito de muelle pequeño un trocito de muelle que podéis sacar de el desguace de alguna impresora algún aparato cantidad de aparatos que desguazamos viejos que pueden llevar muelles yo todo lo que desguazo con muelles los muelles, pequeños tornillos y demás todo lo guardo y para inventos de este tipo para pequeños diseños pues nos sirve perfectamente lo dicho tenemos la parte móvil tal como veis con el muelle que nos fija la pieza de positivo en el lado izquierdo y ahora si colocamos la pila empujamos la pila con el terminal positivo la colocamos y ya tenemos la comprobación del aparato voy a apagar las luces a ver si conseguimos que se vea adecuadamente no se ve mejor apagamos de esta manera lo veis un instante ahí le tenemos y aquí tendremos otra pila en este caso en buen estado el aparato nos realiza la misma medición que ya veíais en el diseño anterior es exactamente lo mismo es el mismo diseño tenemos los 5 diodos LED el que nos mide hasta 4 voltios o inicio de 4 voltios 3,6 3,275 y 2,25 y la tapa para que no tener que fijar la parte de los LED para que los mismos queden sueltos por si tenemos que desmontarle de más la placa de con los LED está sencillamente encajada en los agujeros de 5 milímetros pues bien dicha placa si tenemos que alguna vez tener que desmontarla tan solo quitando los terminales Faston tanto del tornillo negativo como del tornillo positivo lo podemos desmontar sin ningún problema a la tapa le he colocado unos trozos de fieltro adhesivo los típicos tacos de sujetar o evitar los golpes de los muebles en la pared y demás dos trozos de fieltro un taco un poco más grueso que nos realiza el cuerpo necesario para apretar contra la placa y que nos quede compactada la caja tal como veis el montaje final de todo el conjunto acerco un poquito más para que lo veáis un poco más en detalle tal como veis y nada tan solo es una idea es el diseño que he realizado yo con el material de desguace que tenía por casa por supuesto que otro tipo de caja más grande de otra manera y demás funciona el tipo del enganche de la batería al final fue lo que se me ocurrió hacer algo de tipo clip que no sujetase la batería tal como veis la misma no se cae queda perfectamente sujeta por el muelle por la pinza y tenemos un comprobador de mano sencillo bastante útil para este tipo de pilas ya que tengo bastantes pues al menos antes de colocarlas en ningún aparato en ninguna linterna y demás una manera fácil de poder comprobar dichas pilas dichas baterías de saber en qué estado de carga está cada una espero que os haya gustado principalmente el diseño inicial el que veíamos en el esquema y la caja que yo he adaptado que he utilizado pues nada tan solo es una idea más a que se le ocurra otra idea de cómo realizar la caja pues estupendo el diseño es abierto cada uno puede utilizarlo para eso se ha publicado en los vídeos y esa es su utilidad espero que os guste que os sirva de utilidad un saludo para todos